Improvisar es hablar. Cuando hablas, tú no has estudiado previamente lo que vas a decir. Ni lo tienes escrito en ningún sitio. Yo, por ahora, naturalmente, perdería mucho tiempo si tuviera que escribir lo que estoy diciendo. Quizá tenga un guión. Pero el guión puede resumirse en quiero hablar de cómo la improvisación se parece a hablar. Y ese es mi tema. Y voy avanzando sobre él. Pero no necesito estudiarme lo que voy a decir. Bien, para tocar un instrumento, para improvisar, no estás recordando. No estás aprendiendo de memoria. No estás diciendo una lección aprendida. Estás improvisando, hablando. Pero claro, para hablar no hace falta estudiar, pero hace falta haber estudiado. A ver cómo lo explico. Tienes que tener verbos, palabras. Tienes que tener fórmulas de hablar. Tienes que saber cómo te expresas. De forma que eso tienes que, tienes que, tienes que. Pues es que en lenguaje musical ocurre igual. Tienes que. Necesito saber lo que son las tonalidades. La bemol mayor, vi bemol mayor, sol menor, sol mayor. Lo que yo tengo que saber tonalidades. Tengo que saber sus acordes. Y tengo que saber pasar de una tonalidad a otra. Porque eso me da color. Eso me da subordinadas. Dice. esto es una subordinada porque estoy es una cadencia rota al bemol 6 y estoy en la frase anterior y he vuelto a sol mayor de forma que he puesto una subordinada ahí y lo he hecho con un truco que me lo enseñó Schubert y lo analicé, porque para saber los trucos hay que analizar para saber hay que analizar hay que analizar a los que saben hablar ese lenguaje, a los autores el repertorio está no solo para tocarlo con sus notas está también para aprender de él para aprender un montón de información que hay en cada pieza si tuviéramos la oportunidad de coger una sola pieza y analizarla y darle muchas vueltas podríamos aprender muchísima música con una sola obra pero es lógico que hagamos muchas obras porque nos dan muchas perspectivas diferentes entonces, fórmulas de acompañar fórmulas de hacer melodía fórmulas de desarrollar un motivo todo eso está entendido dentro de una pieza y en esa pieza está la información tienes que analizarla, analizarla, memorizarla y practicarla la información teórica no sirve si no la pones en marcha es decir, yo sé que la mayor tiene tres, dos, tres tres sostenidos bien, pero ha tardado mucho en saberlo bien, y ¿sabes cómo se toca? me sé la escala me sé un arpegio bien, bien ¿te sabes también los otros acordes de la mayor? el segundo, el cuarto, el quinto el sexto ¿sabes más acordes? y ¿sabes ponernos en marcha enseguida? ahí hay acordes esto es muy tontito la música pero es música son piezas que estamos inventando y que se parecen a muchas otras porque tienen que parecerse cuando tú hablas te parece mucho a otro que habla tu mismo idioma solo que tus ideas las ideas que tú vas a decir cuando estés en disposición de decir ideas porque no siempre está diciendo ideas a veces decimos solamente dime usted una barra de pan por favor cuando estás diciendo ideas en ese momento tienes que concentrarte y aprovechar el mismo lenguaje que los demás para decir tu mensaje hay que ser más inteligente que los demás bueno, no quiero enrollarme pero se trata de buscar buscar subordinadas tonalidades nuevas acordes nuevos investigar investigar a veces aquí pero sobre todo analizar ese es nuestro descubrimiento de hoy nos vemos hay que seguir analizando conmigo 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 Gracias.